bien para el Nico Williams gol gol de España gol de España chicos Nico Williams viene con toda Inglaterra, ahora se descompaginó el partido no hay medio campo, la tiene saca por derecha, la porque quiere achicar se demoró un poco se la dejó Bellingham, patea de afuera, golazo que golazo que se mandó Palmer, este muchacho tiene que ser titular y lo ponen en el segundo tiempo siempre, es increíble, que golazo el Palmer boludo, apenas entró pero ese muchacho que no tiene que jugar en el segundo tiempo ese muchacho que tiene que jugar en la entrada boludo Dani Olmo Oyarzabal Kukurelia, Oyarzabal, gol gol de España se va Foden y entra Toni, como van a sacar a Foden amigo, como vas a sacar a Foden en este momento que estas viendo Southgate como vas a sacar a Foden amigo se va a la mil también y entra Merino increíble los cambios que hacen esta gente no lo entiendo centro cabezazo esto otro cabezazo la saca de la niña no entró esa pelota Dani Olmo la sacó de la niña festeja como un gol que increíble si, no, no entró ni a palo entró ni a palo la pelota del partido amigo 6 5 4 3 2 1 tiempo cumplido campeón España campeón España 2 a 1 derrotó a Inglaterra campeón de la Eurocopa clasifica a la finalísima del año que viene que vaya a saber donde se juega normalmente se juega en Wembley pero hay que ver el año que viene donde se juega Foden no lo puede creer Joe se agarra la cabeza Harry Kane hizo maldición hay montaña de españoles celebrando uno encima del otro la me llama el nuevo Pelé será el nuevo Pelé 17 años campeón de la Eurocopa ya lo comparan con Pelé a su edad Pelé justamente había salido campeón del mundo en Suecia